¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los limpia-parabrisas Volk utilizados en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Levanta el brazo de limpia-parabrisas. Con dos dedos, toma las dos lengüetas de plástico situadas a ambos lados del brazo. Después, desliza la escobilla hacia adelante antes de extraerla. Dale like al vídeo y suscríbete. ¡Sería genial! Toma la nueva escobilla e instala el adaptador que corresponda. Para colocar el nuevo, haz deslizar la escobilla hacia el brazo de limpia-parabrisas y encánchalo. Vuelve a colocar todo delicadamente en el parabrisas. Levanta el brazo de limpia-parabrisas y haz pivotar la escobilla a 45 grados. Con los pulgares, presiona la escobilla para desencajarla. Toma la nueva escobilla. Para poner la nueva, acércala tal cual ha salido y deslízala en su sitio. Vuelve a colocar todo delicadamente en el parabrisas. Operación terminada. Hola, si esta vídeo te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal.